y estamos aquí de nuevo en albion online acaban de publicar una noticia que era algo que yo tenía muchísima curiosidad y en un vídeo pasado les comenté sobre los jugadores de albion que yo dije bueno que colocaron esa infografía que muchos récords que rompieron todas las cifras establecidas pero yo comenté porque no cuentan cuántos jugadores han aumentado cuántos jugadores subieron porque no decían cuántas cuentas hay conectadas pues acaban de publicar esta noticia donde nos muestran la cantidad de jugadores actualmente en albion online hay que aclarar que esta suma es de los dos servidores ahora tenemos esta disparidad o sea tanto el servidor nuevo como el servidor antiguo pero hay varias cosas que podemos toquetear en este tema no vea tras los exitosos periodos de beta cerrada y acceso anticipado el nuevo servidor de albion albion este abrió sus puertas a todos los jugadores el mundo del mundo el 20 de marzo ese día las oleadas de nuevos jugadores alcanzó 277 mil usuarios eso es muchísimo pero muchísimo muchísimo un nuevo récord histórico para el juego y poco más de una semana después del domingo 2 de abril ese récord fue pulverizado cuando los dos servidores sumaron un total de 300 mil jugadores esto es una cantidad grande de gente aunque para muchas personas puede parecer poco y repito no se vayan a esa página de population mm o eso no sirve para nada estas son las cifras que en verdad importan las que ellos comentan entonces aquí tenemos vean más o menos la cantidad de jugadores que se tenían ojo antes del lanzamiento y aquí esto es lo que más me parece interesante o sea albion había venido a la baja porque había llegado a un punto de 250 mil jugadores si no estoy mal hace un buen tiempo ya mostrar esa gráfica y ya estaba por 150 mil es decir que ahora había perdido había perdido una buena cantidad jugadores se ha ido remontando y con este nuevo servidor pues ya se llegó a unas cotas bastante bastante interesantes y si comparamos esto que es en el servidor actual en el que hoy yo juego en el de américa pues vemos que 150 mil entonces decir que casi que duplicó la cantidad jugadores que hay en este momento porque esta cifra es sumando los dos servidores sumando el este con el el oeste entonces ha llegado a 150 mil jugadores lo cual me parece muy bien me parece una cifra muy significativa quien está haciendo estos gráficos me gustan toda esta interfaz para este gráfico usuario se refiere a cuentas activas entonces qué significa esto cuando hacen las cuentas activas esto lo hacen todos los títulos no 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 es una forma de discriminar a alguien pero lo hacen todos los juegos cuentan no personas conectadas sino la cantidad de cuentas que ingresan entonces si yo tengo tres cuentas pues ahí me cuentan como tres jugadores igual esto es un dato como sin relevancia en world warcraft lo mismo se cuentan más o menos cuántos jugadores de cuántas cuentas tienen jugadores y ahí van haciendo sus sumas y cuántas pagan en la mensualidad en world warcraft en muchos títulos se hace así igual es una cifra bastante bastante potente que es lo que más me llama la atención de este gráfico que no sé si seguirlo de forma uno a uno o de forma estricta y es que aquí vemos es como un subidón y esto me parece súper interesante porque casi siempre en los lanzamientos tiende a caer esta curva acá pero aquí hay un subidón interesante no creo que aquí fue donde se volvió completamente gratis no es cierto pero bueno la cifra ha estado bastante interesante durante estos récords los usuarios activos de steam también alcanzaron las cifras más altas de la historia del juego esto lo vimos también en el vídeo pasado donde veíamos las estadísticas de steam y ahí se nota bastante bastante hay una diferencia con respecto a los jugadores que tienen acá algunos se preguntan andrés porque no todo mundo lo baja de steam y porque mucha gente lo tiene con el de ellos no con él ustedes bajan de acá porque con steam aunque es una buena plataforma para hacerse publicidad les toman el 30 por ciento por lo menos es decir todos los gastos que ustedes hacen steam se queda con el 30 tanto las skins como el premio con dinero real no con el dinero del juego todo eso que ustedes gastan steam se queda con el 30 por ciento mientras que los que utilizamos el launcher aparte y todo esto pues alguien se queda con todo entonces por eso ellos siempre motivan o ellos siempre quieren que utilicemos el servidor y no sólo al viendo muchos otros mmo quieren que utilicen ustedes el launcher oficial el rencor el récord anterior de 271 mil usuarios activos se estableció en junio del 2021 y ojo a esto entonces aquí esta curva no creo que venga así si no esto es una curva descendente es decir que al bien se ha perdido más de la mitad de los usuarios aproximadamente esto serían 137 mil 136 mil pongan y aquí habían 150 mil y esta curva parece que va hacia acá o sea que si había perdido más de la mitad de los jugadores cuando se lanzó en móviles que este fue el récord que se obtuvo cuando se publicó ya oficialmente en la en la play store y todo esto el reciente lanzamiento de albion este consiguió este logro sin necesidad de introducir nuevas plataformas y aquí lo aclaran de una forma interesante que aquí en este récord que se colocó fue cuando salieron en móviles y pues claro llegó muchísima gente nueva mientras que aquí pues sólo se lanzó el juego en en asia y pues vean ustedes no me parece que muy muy interesante y representa un buen comienzo para el nuevo sistema de dos servidores del juego a mí esto me parece que no sé qué piensan ustedes aunque uno de los problemas de albion es su economía o sea que la economía es tan potente y está tan bien para mí no nos va para es tan divertida también diseñada también estructura digámoslo así que si se intentan unir estos dos servidores de alguna forma se puede dañar la economía es complicado es complicado si esa pero esta segmentación que se hizo pues ya ni modo no no sé si tengan planes de otro servidor de pronto no un servidor para la lata donde se gastarían tres dólares no más mensuales bueno no sé no sé si tengan pensado más cosas pero bueno ya tenemos y me gusta es la transparencia de la gente de albion en mostrar los usuarios esto es un logro muy loco veamos un juego por ejemplo que si publica oficialmente los jugadores que hacen roomscape aquí estamos vean es de los pocos juegos que publican cuántos jugadores tienen y vean los acá tenemos 71 mil 915 personas jugando roomscape tiene una base de usuarios muy grande ya sé que van a comentar abajo la mayoría son bots tal vez tal vez no pero si colocamos aquí en este en steam database preciso tienen que estar haciendo labores al lado así en mi vida acostúmbres así en mi vida hay nada que hacer tenemos juegos por ejemplo los dark que vean y ustedes saben que los dark tienen muchos bots eliminaron bastantes y en este momento hay 80 mil es comparado con esta cifra de roomscape no está mal los dark aquí en occidente sólo está acá si colocamos el caso de new world new world como a los charts new world tiene 14 mil jugadores esto no es malo y new world funciona bastante bien o sea en este momento está remontando poco a poco y cada vez amasa una mayor cantidad de usuarios y ustedes lo pueden ver por acá aquí tuvo un pico de 137 mil que fue cuando se lanzó esto pero vean que la curva se mantiene bien esto es una buena cantidad de jugadores puede parecer poquitos pero es una buena cantidad veamos otro como es destinidos que también es una bestia y vean esto 62 mil jugadores aunque ustedes no lo crean a mí me sorprende siempre me ha sorprendido esto siempre o sea yo no sabía que eso tenía una base de jugadores tan bestia vean el pico 316 mil jugadores al mismo tiempo es una locura es una locura esto de destinados aquí podemos ver a elders scroll online en este momento tiene 10 mil 15 mil 10 mil 10 mil 500 jugadores vean aquí podemos ver más o menos el cambio que ha tenido tiene unos picos bastantes interesantes aquí tenemos a final fantasy 14 en steam tiene 13 mil jugadores simultáneos en este momento y miremos a albion online que es un mmo más pequeño que en este momento tiene 20 mil jugadores entonces si yo sé que los otros en sus lanches oficiales tanto el de bethesda como el de square enix pues tienen más jugadores sumando el launcher oficial igual que albion como podemos ver pero entonces albion está en un punto bastante interesante ahora cuánto tiempo mantendrá esta base de jugadores pues esto como es a día de hoy depende mucho del contenido y la gente ya como que se cansaron un poco bueno no lo digamos así ya la gente a día de hoy está mal acostumbrada gracias a forma y gracias a league of legends a tener contenido casi de forma semanal y si no lo hay la gente se empieza a ir pues en estos juegos como servicio ahora es una nueva moda o alguna nueva cosa establecida sin quererlo y eso es lo que mantienen los jugadores pero me sorprende muchísimo las cifras de algo son cifras bastante bastante poderosas y no olviden comprar el paquete no vean aquí en utilizarlo de comprar los paquetes de fundador a mí como me gusta esta esquina o sea es que yo no voy a pagar eso si me entiendes a yo no lo bueno es que si me sobrará el dinero de pronto lupa pero o sea es que si no costará si me entiendes y no costará 200 dólares pero bueno si me pudiese permitir eso me compraba este paquete a la vez es que estas 15 son súper bonita me prenden las más bonitas que ha sacado al bien en toda su vida no olviden que se van a comprar algo utiliza mil india pila igual me parece una noticia interesante me parece algo bastante rescatable porque si ustedes ven las cifras de alguien cuando la salió es que eran poquiticas 500 600 jugadores en este no y compárenlo con esto 20.000 es que el cambio es brutal el cambio es brutal no está bien por alguien bien por alguien bueno bien como siempre de la y suscribirse al canal y activar la campanita para estar pendiente de todo lo que subo en este canal de albion online así que nos vemos en el próximo vídeo chao